Para poder salir a la vía principal, esta era la realidad que vivían las familias del barrio Hugo Chávez en la comunidad de Coperna. Pero gracias al gobierno sandinista a través de la alcaldía de Ciuna que dirige el alcalde Otilio Duarte, estos solamente serán recuerdos de una historia que no volverá. Dando el barandirillazo, iniciando aquí, continuando con calles internas en la comunidad de Coperna. Aquí vamos a construir 2 kilómetros, 500 metros de calles para las familias de esta comunidad. Así avanzamos con programas y proyectos. Gracias a Dios, gracias a nuestro comandante Daniela y a la compañía Rosario por el apoyo que nos brindan para seguir llevando alegría a las familias de Nicaragua y en particular a las familias de este municipio de Ciuna. Seguimos adelante trabajando, llevando estos programas y proyectos a las familias de estas comunidades para mayor felicidad, para mayor circulación, tanto peatonal como de vehículos, aquí en esta comunidad de Coperna, a lo interno de Coperna, haciendo calles. Calles para el pueblo, para que vivamos mejor y podamos circular con mayor tranquilidad. Así avanzamos, compañeros, todos los días, llevando alegría y pasiones a la familia. Gracias a las familias, felicidades a las familias protagonistas de estos proyectos importantes para vivir mejor, para cambiar, seguir cambiando este municipio de Ciuna. Por eso, gracias nuevamente a nuestro comandante Daniela, compañía Rosario, gracias a Diosito que nos da la fuerza, la seguridad, lo que tenemos, lo que somos, para seguir llevando estos programas, estos proyectos y seguir llevando alegría a las familias de este municipio de Ciuna. Que vive el comandante Daniela, que vive la compañía Rosario, que vive a nuestros héroes y mártires, patria libre, hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. Las familias expresan su gratitud por las buenas gestiones que el gobierno local realiza para llevar el desarrollo en las comunidades. Beneficiamos porque ya no vamos a andar en el lodo, como hemos andado todos estos años, que solo he enlodado a los niños para ir a la escuela. Y eso le agradecemos, pues, hoy que vamos a tener la calle para que los niños salgan limpios de sus casas a su escuela. Ese es un beneficio para todos, y aquí del barrio Hugo Chávez. Está bueno, le digo, si nosotros estamos deseando que lo hagan en la calle, porque no es que nos cuesta salir. Allí, ese truco que le digo, cuesta. Tenemos que andar agarrándolo así de los alambres porque no hay tachar coso, ese truquito, sí. Bueno, yo me siento agradecida, primeramente, con Dios y con el comandante Daniela Ortega, Daniela Rosario, y también con el alcalde de Ciuna, que está en todos, viendo los beneficios de todos aquellos que necesitamos, verdad. Y gracias por lo que los niños llegan a salir ya más de manos más secos. Y, bueno, nos sentimos agradecidos con el gobierno, con el alcalde.